Música Muy buenos días para todos. Gracias por recibirnos y estar atentos a la vida de nuestro gimnasio. En cada cápsula informativa les compartimos diferentes temas, actividades y trabajo realizado por los estudiantes del GEM. ¡Bienvenido! Cápsula informativa. Hemos celebrado la Semana Ambiental. Quiero motivarlos a que sigan con todos los proyectos de las botellitas de amor que ahorita están viendo y están enseñando. De las tapas de amor también, del compostaje, de la siembra de plantas y de plantas medicinales. ¿Cómo lo podemos cuidar? Pues por lo menos desde la educación, desde nuestros colegios, desde nuestras instituciones. Y este es un claro ejemplo de una red de escuela, Guardianas por la Oída. Ese es ese proyecto que estamos incentivando en todo el país para poder, pues desde la educación, hacer conciencia del medio ambiente. La educación es la semilla de una sociedad, y una sociedad germina a partir de cómo su educación germina, básicamente. Es así de sencillo. Ese es el papel clave que hoy ustedes tienen como institución. Ustedes están formando no solo al futuro, sino también al presente de nuestro planeta, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, básicamente. De ahí la importancia de que existan centros educativos que tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente, las fechas ambientales, las actividades, pero más que todo la acción, el actuar. Lo importante no son las palabras que hoy yo estoy expresando por medio de este medio tecnológico. Lo importante es lo que vamos a empezar a hacer después de este día. Vamos a seguir juntando más esfuerzos con la educación, con la academia también, para llegarle a más niños, a más ciudadanos, que se van a convertir en ciudadanos conscientes, y pues por supuesto en cuidadores de la vida, y en guardianes por la vida, que es lo más importante. ¡Somos una esfuerzo con el cuerpo de la vida! ¡No, no, 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 no. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, 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 yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta, sin mucho color cuidar el agua, es mi profesión, yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez. Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir No gastes agua si no es de consumir Que cierres llaves y te haces brillar Y las basuras aprendas a reciclar Durante este periodo en el área de lengua castellana Se está trabajando el núcleo de la comunicación Por eso hoy los niños del grupo PC nos están compartiendo cuentos Y también los estudiantes de octava nos están enseñando algunas expresiones de lenguaje de señas Buen día para todos ustedes los alumnos de esta escuela Del gimnasio especializado del norte Estos son mis cuentos de Anelisabel, los sanos días El cuento que les voy a leer es El dinosaurio y el caballero Había una vez un caballero que estaba explorando un mundo de volcanes Y luego vio un gran dinosaurio Lo vio y luego estaba a punto de comer al caballero Pero le pidió al dinosaurio que fueran amigos Y luego fueron amigos por siempre Mis cuentos Todo sigue igual Una serviente que se llamaba Nico Desde su niñez ha escapado de los humanos Ellos mataban a toda su familia y amigos Los cazadores lo persiguen para vender la piel de él Un día encontró unos huevos de cascabel y vio que habían cazadores Cerca Los protegió y los cazadores dispararon de la nada Y él sale del escondite por el miedo Y lo ven y él sale para distraerlos Y los coge a la serviente La matan y venden la piel de él Renace en un elefante Y hay cazadores otra vez Había una vez un pescador que vio una cosa gigante Pero con dientes no lo vieron más Hasta que llegó un pescador con un ejército La chica que cantó en el show de la fiesta y se volvió famosa Un día una chica linda y hermosa que le gustaba cantar Y ella cantaba tan lindo que a ella la mandaron a un lugar para que ella se expresara las cosas que cantaba Y en esas clases de canto pusieron un concurso de canto Y todas estaban tan felices que concursaron Porque en el concurso la que cantara tan hermoso que cantaría en una fiesta Y se volvería famosa Y eran 10 chicas y solo una chica podía estar en la fiesta Y ser famosa y todas estaban tan emocionadas Menos una chica llamada Liz Y ella no en el día del concurso Y todas tan emocionadas Lizzy pero ella era tan linda Que le tocó de terceras Y ella cantó Y la eligieron a ella Mis cuentos Alejandro para La aventura de Steve y Red Amamos Parte 1 ¡Oh no! ¡Corre! Red! Red! ¡Rápido! ¡Viene un Creeper! Steve Ok Llegamos a casa Red ¿Pero cuál casa es? Es oscura Es como En esto ¡Ah! Cierto Cueva Steve Ok Por ahí Steve Creeper Steve Con cara sorprendida ¡Corre! Corriendo ¡Pau! Creeper ¡Pau! Red Eso dolió Continuará Estoy trabajando en ello Hace una vez Un niño que se llamaba Jero Y Jero estaba Feliz por ver A su amigo Jero Y él estaba Feliz Pero hace un momento Desde que fuimos Triste Triste estaba Y cantó Cantó una música Que la va a cantar ¿Quieren oírme que la cante? Hace una vez Un niño muy triste Un niño emocionado Que se llama Jerónimo Y Jerónimo estaba triste Porque no vio a su amigo Pero hace un momento Estaba feliz Vio a su amigo A él le regaló Una pistola de Nerf Y fueron felices Por siempre Jugando Y fin Entonces así es como se acabó Y fin Había una vez Una niña llamada Valentina Y un día salieron a jugar al parque Era un día soleado Y la niña Valentina Se montó en el tobogán Y en el sube y baja Con un amigo Y se llamaba Juan Y Juan se cayó muy duro Y estaba llorando mucho Y lo llevaron al médico Y lo vacunaron a los dos A la niña y el niño Y les dolió mucho Y lloraron los dos El próximo miércoles Se realiza el día del silencio En clase de español de bachillerato Los estudiantes deberán Comunicarse con un lenguaje no verbal Este es el reto ¿Cómo lo vivirán? Buenos días comunidad gen Mi nombre es Juan Felipe Gómez Cardoso de octavo Estoy para hablarles sobre el lenguaje de señas El lenguaje de señas es mayormente usado en personas con discapacidad auditiva Es el lenguaje que usamos Donde usamos gestos corporales Y las manos Las manos claramente son las más usadas por así decirlo Y pues vengo a darles un ejemplo Serían las siglas del gimnasio especializado norte O gen Entonces esta sería la G Esta la E Y esta la N Claro que para mí Las más fáciles de aprender fueron la A La Y La X La Z Y la C Muchas gracias La A La X Y recuerda seguirnos En las redes sociales Facebook, Instagram Y en nuestro canal de Youtube Eso fue todo por hoy Amamos al gen Y el gen te informa Chao Agenda de la semana Lunes, cápsula informativa Reunión del Consejo de Padres Martes, reunión del Consejo Estudiantil Miércoles, día del silencio Actividad del área de lengua castellana Jueves, comisión de evaluación final del segundo periodo Viernes, clases extracurriculares Cápsula informativa